Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y presupuesto y hacienda, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado sobre capitales alternas del programa Gabinete Federal, expediente 87 S20, sírvanse marcar su voto, tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Se tomará votación de aquellos diputados que figuran logueados y no pudieron votar. electros de Nueva divisiones,先adería Celora conupacados,ogueno votación, 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 votación. Você IQ grupos, votación, votación, votación y votación que se presentan por la pandemia, votación, votación. Cisneros Carlos Aníbal, ausente a la hora de votar. Cornejo Virginia. Cornejo Virginia. Ausente a la hora de votar. Figueroa Alcira. Afirmativo, señor Presidente. Gracias, diputada Figueroa. Grande Martín. Grande Martín. Ausente a la hora de votar. Hernández Estela. Hernández Estela. Ausente a la hora de votar. Juez Luis. Juez Luis. Ausente a la hora de votar. Del Pla Romina. Del Pla Romina. Ausente a la hora de votar. Marti Arena. José Luis. Marti Arena. José Luis. Ausente a la hora de votar. Pertile Elda. Pertile Elda. Ausente a la hora de votar. Vallejos Fernanda. Vallejos Fernanda. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación y por secretaría se dará la lectura del resultado. 178 afirmativos, 11 negativos, 36 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Resulta afirmativo, 16 abstenciones. Resulta afirmativo, 16 abstenciones. Resulta afirmativo, 16 abstenciones. Amén.